y hola qué tal gente de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y que les traigo el día de hoy son aproximadamente las 5 de la mañana en mi país y miren a la hora que me levanto para traerles a ustedes el contenido del nuevo pase de halloween número 2 si ya está aquí lo acaban de implementar y tenemos el cupón para canjear este pase totalmente gratis escucha vamos a estar viendo todo lo que necesitas para obtener este pase vale o no vale la pena comprarlo y te diré mi opinión al final del vídeo si debes o no debes comprar este pase de halloween número 2 valor actual del pase el pase vale aproximadamente 20 lingotes de oro yo dije que valdría entre 25 y 30 lingotes no más casi acierto 20 lingotes a mí me sale gratis porque yo cumplí una serie de requisitos que ya te los iré mencionando bien te costará 20 si no cumpliste los requisitos a mí me dijo este sub esto game tutors a mí el cupón me salió en la caja fuerte claro yo compré los cuatro pases y los completé me di cuenta que lo tenía allí porque recogí todo lo de la caja y me salió el ticket mi pregunta es si ya recogí de tu puta madre alarma de mierda disculpen por las malas palabras que casi me rompe el timpano dice mi pregunta es si ya lo recogí mañana cuando salga el pase se me activará automáticamente no y yo le dije creo que lo tendrás que canjear normal en el catálogo o sea vas a comprar el pase y cuando te pidas los lingotes te saldrá una opción para canjear el cupón gratis y tal como yo le dije esa es la manera de canjearlo vas a tu tienda más cercana y te saldrá si tienes el ticket para canjearlo totalmente gratis así que ya saben beneficios del pase halloween número 2 progresa por los 15 niveles del pase de halloween número 2 para desbloquear las siguientes recompensas prendas bañadas en sangre máscaras de temporada y pertenencias personales la variante de la viuda del escopeta de bombeo el farol glan vela y mucho más tenemos hasta el 22 de noviembre para completar todas estas recompensas que lo vamos a completar muy rápido porque el pase es bastante corto con el pase de halloween número 2 podrás desbloquear recompensas adicionales a medida juegues recuerda que el pase de halloween número 2 estará activo hasta el 22 de noviembre del año 2021 todas las recompensas que hayas desbloqueado durante este periodo permanecerán en tu inventario tras finalizar la fecha que dure la membresía así que ya lo sabes esto es lo que vale el pase de halloween si no tienes el ticket de canjeo gratis 20 lingotes de oro muy baratito porque en realidad son 15 niveles no te pueden cobrar más de ahí primer objeto objetos consigue un 50% de descuento de dinero en objetos de rol siguiente objeto vamos a estar viendo que tenemos una máscara de cerdo de madera sombrero cuatric o sea estos nombres con credit sombre ese sombrero filtro de núcleo de dead eye máscara de asesino de cuero toda la filtración fue exactamente igual todo lo de la filtración es lo que está actualmente camisa gimbet camisa llena de sangre perfecto paquete de provisiones un cupón de 100 dólares que nos viene muy bien bastante brutal también tenemos una máscara terrorífica de madera también tenemos estos increíbles guanteletes auténticamente brutales también tenemos en el nivel 6 la chamarra está brutal del toro este con fuego también tenemos las tijeras amarradas brutales buen arma de combate paquete de munición ya estamos en el nivel 7 vamos al nivel 8 que nos otorga el nivel 8 una máscara de bruja que también la tuvimos en la filtración que subiese aproximadamente unas dos o una semana no recuerdo bien paquete de munición mejora de carta de habilidad desbloquea una carta de habilidad es un cupón recuerda que estos cupones son canjeables también tenemos máscaras de carnaval de esqueleto que también la tuvimos en la filtración máscara con lentes de lo mejorcito del pase máscaras con lentes brutal para los atuendos tres también tenemos abrigo de butcher brutal lleno de sangre un atuendo la verdad que se puede combinar bien con la ropa que ya está establecida en el juego máscara de criatura dorada todo esto ya lo vimos en la filtración yo pensé que íbamos a tener algo más pero parece que no y ya en nivel 14 guantes de cartílago un cupón de 50% de descuento en abrigo farol de gran vela el farol brutal este y la variante de la escopeta de bombeo eso es prácticamente todo lo que han implementado el día de hoy jueves 28 de octubre del año 2021 ya esto es todo no añadieron nada más al modo libre solamente implementaron el pase de halloween número 2 con un valor de 20 lingotes de oro ahora bien lo que todos quieren saber vale o no vale la pena comprar este pase sé que muchas personas van a decir vaya mierda de pase es una es un bochorno 15 niveles ya lo sabíamos lo que iban a implementar la verdad de que yo pensé que aparte de la filtración que ya habíamos subido yo pensé que iban a añadir otras cosas como cosas que no se pudieron filtrar pero en realidad no todo lo que se filtró es exactamente el pase además de las bonificaciones en cupones y esas cosas pero todo exactamente todo es lo que se había filtrado vale la pena o no vale la pena comprar el pase de halloween número 2 si para mí sí porque recuerden que son objetos por tiempo limitado exclusivos de esta fecha vale la pena completamente te recomiendo que lo compres la verdad es que el pase está ahí normalito no es algo fuera de este planeta pero la verdad es que si te lo recomiendo porque el día que no tengas estos objetos te vas a arrepentir porque muchas personas querían las máscaras de caballo y las máscaras de caballo la obtuvimos con el pase de halloween número 1 el del año pasado y esas máscaras más nunca las van a implementar o quién sabe si en un futuro lo hace y eso ha sido prácticamente todo espero que te gustó el vídeo si es así dale like suscríbete cuento con tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo like suscríbete y nos vemos en la próxima ¡SUSCRÍBETE!